Recuerda, del 1 al 31 de marzo de este año, todos los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios del país deben obtener su certificado del Registro Público de Medios, requisito fundamental para poder pautar con entidades del Estado, tal y como lo señala el artículo 88 de la Ley Orgánica de Comunicación. El Registro Público de Medios es una herramienta que permite conocer la información de los medios de comunicación del país. La actualización o registro de datos se realizará a través del aplicativo que se encuentra en la página web de la institución www.consejodecomunicacion.gov.se Para mayor información, comunícate al teléfono 023-938720 ext. 2223 o al correo electrónico registropúblico.medios arroba consejodecomunicacion.gov.se Consejo de Comunicación y Libertad de Expresión y Derechos